Hace ya más de 25 años, un montón a los dos, y los quiero muchísimo. Y anécdotas tengo montones, pero hay una guapísima, gordísima, de la que me estoy acordando ahora, que es que celebramos una boda y Vicenca en casa. Compadre, tienes que venir de blanco. Le decía, yo voy de blanco con la condición de que vaya con la camiseta del Madrid. Y yo vi a Ángeles llegar guapísima con su vestido blanco, y después a Diori también. Y digo, compadre, y la camiseta del Madrid, y dice, que no me ha dejado la luz, compadre, que no me ha dejado la luz, así que nada, que me voy, que me toca. Mi compadre, el Arrebato. Con alegría para tu corazón, tu corazón. Si tú sientes lo mismo, vas a comprender que estamos aquí para hacerte feliz. Prepárate, porque él te atrapará, el arte de mi gente te enamora más y más. No sé, no sé por qué verás, que lo disfrutarás. Tú con el sentimiento yo te marcaré con paz. ¡Prepárate, a mí! Cada concierto es como el primero, con las mismas ilusiones, sentimientos y emociones que la primera vez, aquella vez. Siempre nos sentimos tan queridos, elegidos por el pueblo que trabaja y solo quiere vivir la vida en paz. ¡Prepárate, a mí! Yo siempre lo he dicho, que un corazón sea grande o pequeño, esté lleno de amor. Prepárate, porque él te atrapará, el arte de mi gente te enamora más y más. No sé, no sé por qué verás, que lo disfrutarás. Tú con el sentimiento yo te marcaré con paz. A mis amigos, mis colegas, mis hermanos, mis compañeros, a los que dicen la verdad cuando cantan un te quiero, a los que sienten, a mi gente, que el pueblo tenga la Navidad que se merece. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Viva Camela y viva la música! ¡Prepárate, porque él te atrapará, el arte de mi gente te enamora más y más! ¡Prepárate, porque él te atrapará, el arte de mi gente te enamora más y más! ¡No sé, no sé por qué verás, que lo disfrutarás! ¡Tú con el sentimiento yo te marcaré con paz! ¡Prepárate! ¡Javi, arrebato! ¡Gracias! Nuestro gran amigo Javi. Gracias. ¿Sabes qué me recuerda a esta canción cuando decimos mi gente? Tú sabes la gente, ¿no? A nuestros fans. Es verdad. El cariño que ellos nos dan. Eso no está comprado, ¿verdad? Son reales. Además, es un público fiel, sincero, cariñoso y camelero, de verdad. Exacto. Así que, me recuerda mucho a ellos. Al tener la suerte de ser amigo vuestro, de ser familia, pues por todo sitio la gente me piden cosas para de Camela. ¿Cómo son? Y me hablan de ustedes siempre con mucho cariño. Así que yo doy fe de que soy, quizás, los artistas más queridos de este país. ¡Ole, Camela! Uno de los artistas, porque tú también, pa' comerte. Es un lujo el tenerte con padres. Yo siempre digo, ¿sabes? Que cuando a mí me preguntan, ¿cuántos hermanos tienes? Digo, yo digo cuatro, ¿cómo que cuatro? No son tres. Digo, no, ya son cuatro, porque Javi, arrebato, es hermano mío. Eres nuestro, te queremos y hasta luego. ¡Es que tú llegas siempre! ¡Es que tú llegas siempre!